Hola golfos y golfas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Parrón y esto es Clases de Golf Almería. Bueno, el vídeo de hoy no se puede decir que sea mío al 100%, bueno, ni al 5%. Este vídeo pertenece a todos los chicos y chicas de la Escuela Infantil Algorand Golf que han querido poner su granito de arena en todo esto que estamos viviendo. Bueno, entonces, últimamente estoy haciendo yoga y una cosa que me encanta es que en todas las sesiones, en todas las clases, se le da una intención a la práctica. Entonces, mi intención de este vídeo va para todos esos niños y niñas que no tienen la suerte de, como vosotros que habéis participado en este vídeo, de estar pasando esto en una buena casa con una buena familia, ¿vale? Que sois muy afortunados. Así que, bueno, una vez dicho esto, os dejo con el vídeo en el que han participado todos nuestros chicos. Así que, dentro intro y vamos a poner. ¡Gracias! 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 No, very nice. Bueno, como habéis visto, la idea era una actividad de golf, de patear, pero que bueno, que tuviera creatividad, que cada niño le diese al coco y nos mandase lo que se le hubiera ocurrido. Y creo que han cumplido con creces. Así que bueno, que espero que estéis todos súper bien, que estéis pasando esto lo mejor posible. Así que, minigolfas, minigolfos, nos vemos.